Mis queridos amigos, como siempre, aquí se encuentro con un amigo hermano de Invererobae. Déjame decirte que estoy muy contento, estoy muy entusiasmado, tal y como siempre estoy. Sí, porque estoy haciendo la relación de cómo realmente podemos vender en tiempos de crisis. Nos vemos en un segundito. Pues bien, es importante que tengas en cuentas a la hora de visitar a un cliente los siguientes aspectos que estoy a punto de compartir contigo. Uno, es importante que mire tu vestimenta, o sea, sepa exactamente la ropa que va a llevar puesta ese día, o sea, tu vestimenta, tu apariencia, viene siendo parte de tu producto. O sea, es bueno que verifique tu estética, cómo está tu estética, o sea, la ropa que lleva puesta, cómo ha vestido, etcétera, etcétera. Debes vestir bien higiénico, dependiendo del producto que vayas a vender, o todo el tiempo, o sea, vestimenta. Dos, debes de adecuar bien un vocabulario, o sea, debes de tratar de utilizar un buen vocabulario para que el cliente pueda entenderte, sobre todo para que transmita el mensaje, un mensaje que sea sencillo, práctico, y que el cliente pueda captar al 100%. O sea, déjate de utilizar palabras sofisticadas, por eso es bueno que verifique bien con qué tipo de personas estás hablando, para que así tenga una mayor probabilidad, o sea, tenga más probabilidad de venta. Tres, es importante que conozcas bien tu producto o servicio que estés vendiendo, porque realmente si no sabes exactamente qué producto o servicio estás vendiendo, o sea, no tienes conocimiento profundo de lo que estás vendiendo, ¿sabes qué? Tú mismo irás a generar la inseguridad en ti mismo y en el producto que estás vendiendo, y el cliente, porque realmente cuando no conocemos bien el producto o servicio que estamos ofreciendo, o sea, no lo conocemos bien a fondo, pues no tenemos argumento para el cliente. Entonces, es importante que verifique bien tu producto o servicio que estás vendiendo, sepas cuáles son sus ventajas y beneficios, etcétera, etcétera. El punto número 4 viene siendo recomendación. Es importante que en tu maletín, en tu lista de venta, tenga por lo menos de 5 hasta 6 recomendaciones de personas que ya han obtenido tus servicios o productos para que esa misma persona te ayude con la publicidad, te ayude a tener otras ventas, sobre todo te publicites de gratis. O sea, gratis a mi misma persona que ya han obtenido tu servicio y te van a publicitar gratuitamente. Principalmente yo en mis cursos de idiomas, cuando alguien tiene su título oficial de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Idiomas, etcétera, etcétera, o sea, cuando les ayude en un curso de ventas, cuando tienen sus títulos oficiales, o sea, porque yo les he ayudado por a través de mi capacitación. A esa persona me mandan, dice, Denny, ya he aprobado mi examen oficial, ya tengo mi título de Profits de Idiomas, ya tengo mi curso de Marketing, ya tengo, he logrado esto gracias a ti. Yo le pongo, le pido de favor que me lo hagan por escrito, que me manden un vídeo, dándome su aprobación de que siga aprobado, o sea, dándome sus recomendaciones. Esa recomendación yo suelo guardarla para cuando alguien me pide información sobre el producto, o sea, cuando alguien me dice, Denny, porque no tengo ninguna recomendación sobre el producto, no sé si creo en tu producto, o si creer, o sea, si realmente vale la pena invertir en ello. Entonces, eso es lo que yo utilizo. Recomendación a otras personas de que hayan obtenido mi producto o servicio, y eso es la mejor recomendación que alguien pueda tener en la vida para su producto o servicio. El siguiente punto que quiero que lleves a cabo es el, es importante, es uno de los más importantes, ya con el cliente ya sabes ya los beneficios del producto, los beneficios y todas las ventajas que tiene el producto, lo que le puede llegar a aportar, o sea, a facilitar y a obtener. Es importante que sepa el precio del producto. Dice, Denny, eso suena obsoleto, debemos saber exactamente cuál es el precio del producto. Sí, es importante que sepa cuál es el precio, pero saber todo a qué precio lo puedes vender en caso el cliente diga, no, está muy caro, por el cliente te diga, está muy caro el producto, dile, señor, usted ha escuchado bien las ventajas, los beneficios que el producto le puede ofrecer. Y ahí mismo sigue tu venta de nuevo. Y si el cliente se pone un poquito medio, medio, como que realmente tiene dudas para tomar decisión, le podrías hacer pregunta, oiga, usted cree que este producto no es bueno? ¿Qué piensa usted del producto? ¿Piensa que no vale la pena pagar lo que vale este producto por el beneficio que le está ofreciendo? Si el cliente dice, no, que este o que aquello, que no puedo, que no, es bueno que sepas cuáles son las, cuáles son, por qué realmente el cliente no puede, o sea, no quiere tomar el producto para que obtenga más feedback sobre el producto y sobre todo busque las razones por las que el cliente realmente no quiere tomar la decisión ese mismo día, por si tiene que bajarlo de precio, si es que necesita, si es que no tiene dinero, etcétera, etcétera, para que lo financie el producto a tres meses, a un mes, o sea, el tiempo que tú puedas llegar para que así obtenga la venta. O sea, es importante que conozcas bien tu cliente, cuáles son sus necesidades, qué es lo que el producto le puede ofrecer, etcétera, etcétera. Y sobre todo es bueno que tengas en mente con quién esté hablando, recuerdo tu cliente, su nombre cliente y todo esto, etcétera. Y quiero que tengas la palabra en mente, escuchar, 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 escuchar. Debes convertirte en un buen, es un buen, persona que es un listener, o sea, una persona que escucha mucho. Escucha una vez, escucha diez o veinte veces y habla dos veces, o sea, mientras más tú escuchas tu cliente hablar, mucho más sabrá lo que le tendría que responder, ¿sí? Porque realmente muchas veces hablamos, 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 pero realmente no tenemos la información de clientes, solamente hablamos, 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 nos convertimos en oradores, no triunfadores. Es importante que escuches al cliente para que sepa cuáles son sus necesidades, sepa qué, lo que le va a ofrecer, para que así puedan llegar a los oradores. Nos vemos en las siguientes relaciones. Tu gran amigo y hermano, déjame ver a no vaya. Perdona por las palabras, sé que a veces no utilizo palabra adecuada al hablar, pero lo importante es que este mensaje te llegue a ti, mi querido hermano o hermana, desde aquí, desde el fantástico lugar de España, tu gran amigo y hermano, Dengi Medra Novaes. Gracias y nos vemos a continuación. Gracias. 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 Gracias.